Hola muchas gracias por su apoyo mis queridos corderitos del señor hoy les traigo una historia muy buena según yo así que veanla conmigo bueno les cuento el chiste de esta ocasión amor vete a dormir por qué es que tienes cara de sueño tú tienes cara de chango y no te mando a la selva fin del chiste bueno sin más dilación comencemos con la historia bueno en esta historia la protagonista es una pequeña niña llamada casandra pero la llamaré casi para más rápido ella vivía en aguascalientes méxico esta pequeña niña inocente no tenía malicia alguna pero era observada con mucha preocupación por sus padres ellos estaban sorprendidos por las oraciones nocturnas de su hija casi estaban muy preocupados tanto que llamaron al sacerdote quien pensaba que los padres exageraban un poco pero accedió ir a la casa el sacerdote ceno con ellos y observó detenidamente el comportamiento de casi la niña era una verdadera ángel a los ojos del sacerdote después de la cena la dulce niña se despidió y se dirigió a su habitación los padres preocupados pidieron al sacerdote que los acompañara los padres y el sacerdote están afuera de la habitación escuchando la oración de la pequeña casi la oración decía más o menos así dios cuida de mi man y de mi papi y también cuida de lucifer pues nadie pide por él yo lo hago en su lugar amén el sacerdote estaba horrorizado y desconcertado de semejantes palabras pero a pesar de toda la conducta de la niña era intachable así es que el sacerdote sólo ordenó que vigilarán de cerca a la pequeña casi el tiempo pasó pero lamentablemente las condiciones en las que la pequeña y su familia vivían eran bastante deplorables con frecuencia se enfermaban y pasaban hambrunas sin embargo esto no era motivo para que la pequeña dejase de rezar por el día dios cuida de mi mamí de mi papi también cuida de lucifer pues nadie pide por él yo lo hago en su lugar amén y así lo decía cada noche un día de invierno mientras los padres de la pequeña casi salieron en busca de alimento para ella entonces la pequeña sufrió un lamentable accidente en el que desafortunadamente perdió la vida la familia de casandra era tan humilde que no podían dar sepultura a su pequeña hija sus padres lloraban cuando de la nada ocurrió algo inesperado arriba la humilde vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que nunca se había visto en aquel lugar o en otra parte del mundo rosas coronas una carroza elegante jalada por seis de los mejores caballos negros y al frente del cortejo se encontraba un apuesto joven de piel blanca como la nieve tenía un hermoso cabello negro y cedo soportaba un fino traje de gran gala color negro tanta belleza cautivaba pero lo que más impresionaba eran los ojos de este misterioso joven sus ojos eran rojos como la sangre como carbón encendido pero muy hermosos este joven lloraba la pérdida de la niña el sacerdote antes contactado por los padres inició la misa de cuerpo presente la iglesia estaba llena y el elegante joven en primera fila lloraba sin mirar a nadie sólo miraba la pequeña cajita blanca de finísimo alabastro que contenía el angelical cuerpo de casandra los padres de la niña no se animaban a agradecerle o a cuestionar al distinguido benefactor quien cabizbajo seguía a un solemne y seguía llorando su llanto desgarraba el alma del más valiente al finalizar la misa la caravana partió al cementerio en donde los padres sólo pudieron contemplar el majestuoso sepulcro al ingresar el féretro a su nido de descanso eterno el apuesto joven estalló en un llanto que dobló a más de uno de los presentes los padres de casandra no sabían qué hacer como aquella persona desconocida podría haber amado y sentido tanto la muerte de su niña y como si hubiese leído sus mentes volvió sufriera pero en ternecedora mirada y con pena y dulzura infinita dijo por miles de años el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor de este tentador ladrón traidor enemigo hasta lo más ofensivo pero ella con su dulzura su inocencia y su amor infinito todas las noches rezo sin falta y a pesar de que era castigada por hacerlo nunca dejo de orar y pedir por mí ni por una sola noche los padres pensaron que se trataba de algún maestro de su niña y le preguntaron por su nombre el joven se alejó y dio la vuelta diciendo deben recordar el final de las oraciones de su propia hija y bendice a lucifer porque nadie pide por él así es que yo pido por todos dicho esto el joven desapareció y se dice que cada 24 de enero la majestuosa tumba es adornada de rosas rosas rojas de exquisita belleza y se puede apreciar al joven y llorar al pie de la cripta y fin bueno espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí en fin nos vemos en el próximo vídeo adiós